Hola, les quiero compartir un mensaje, por supuesto a ustedes, saben, sobre todo luego con ustedes, OB7, porque sin duda ustedes son un canal de transmisión, no nada más hacia los jóvenes de su edad, sino también a los niños, porque sé que muchos niños los siguen. Entonces, mire, este mensaje también le construye a usted y a su familia. En México existe la costumbre de dar probaditas de alcohol a los menores de edad, pero FISAC nos recuerda que vender y suministrar alcohol a menores de edad está prohibido. Está prohibido por la Ley General de Salud, ya que no han terminado su desarrollo físico ni mental. Y les hago una pregunta, ¿alguien de ustedes sabía que mientras más temprano inicien sus hijos en el consumo de bebidas con alcohol, serán más propensos a abusar de ellas? Así que para ayudar a prevenir riesgos, hay que acercarnos a nuestros hijos, mantener, por supuesto, una extraordinaria y permanente comunicación con ellos, y establecer reglas claras y darles un buen ejemplo, que para mí eso es lo más importante, por supuesto, comenzar desde adentro de la familia. Así que, no promovamos el consumo de bebidas con alcohol en los menores de edad. No transformemos su diversión. Para más información, visiten la página que está apareciendo ahora en pantalla, www.tiwps.org.mx Y bueno, creo que alguien tiene que hacer el trabajo difícil, yo ya cumplí más de 18 años, así que...